Y ahora quisiera tocar la canción Verde Campiña interpretada por José Guardiola Y ahora quisiera tocar la canción Verde Esperanza Que fue de nuestro amor Del baño frío Y al cielo de la flor La flor se muere Porque te fuiste tú Todo dolina Tu ausencia Y ahora es mi piel Cuando tú en mente Dijiste adiós El verde valle Sin alma parecía Pero no vale El frío se mebró Y de los ríos La canta en amor Solo se oía Llorar Mi corazón No quiero amor Saber a dónde irás Ni porque te fuiste Y si me olvidarás Quiero no más A seguir viviendo en ti Y soñar tus días Volverás a mí Que otra vez Vendale Sonreirá Y en la campiña La flor La flor triunfará Con dos ojales Gritando su canción Mi bienvenida Será en tu aparición Sentir de nuevo Reír mi corazón 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 Mi corazón